Música Nos trae tranquilidad, nos trae calma, nos trae serenidad, nos ayuda a bajar los decibeles de una manera mental, podemos aprender a trabajar nuestras emociones y a gestionarlas y en la parte física trabajamos la fuerza y el hongar, el ser más flexibles y eso se traslada también a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. ¿Cuál es el aporte también que brinda el espacio elegido hoy? La energía. Estamos todos los sábados a las 9 y este lugar tiene muchísima energía porque contamos con todos los elementos. Tenemos el río que es la canalización de nuestras emociones tenemos la tierra que es la canalización de nuestro ser, tenemos el prana, el aire para nuestra capacidad mental entonces tenemos todas las condiciones acá. Son siempre diferentes edades y siempre tenemos alumnos nuevos que se van sumando día a día a la clase. ¿El yoga en niños también se puede pensar? Sí, el yoga en niños también. Tenemos clases a veces con chicos. Hablaba de las emociones, ¿cómo vivimos hoy? Demasiado acelerados. En una sociedad que nos comprime demasiado, nos pide demasiado y nos estresa más de lo que a veces nuestro físico puede dar y lo que nuestra mente puede soportar. Las clases semanales no son suficientes. Es como uno es poco. ¿Uno por semana es poco para todo? Para el ejercicio, para el sexo, para el amor, para el trabajo. Uno es poco. Acá mucha gente viene los sábados pero también va a otros lugares. Entonces con eso se llega a la periodicidad porque lo que buscamos es esto que vos puedas aprender algo y te lleves algo para vos trabajarlo en tu casa, en tu trabajo, en tu día a día, en eso que te está molestando hoy. Gracias por ver el video.